Arracha León, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Señores de Ciudadanos, menudo lío, ¿verdad? Señor Cambronero, qué caos. Es más, yo diría que el caos que están viviendo a nivel interno lo han querido trasladar a esta moción. Una moción que está plagada de falsedades, de incoherencias y lo más curioso es que invita al gobierno a cometer un ilícito, a cometer un delito de prevaricación. Y eso es curioso cuando viene por parte de una formación que defiende siempre tanto la legalidad, teóricamente. Veremos cómo no. Incoherencias. Proponen reprobar al gobierno por acercar a presos a su lugar de residencia. Esto es, piden que se le repruebe por cumplir con la legalidad. Claro, ustedes, esto de la ley orgánica penitenciaria, el artículo 12, las reglas Mandelas tomadas como referencia y estándar internacional por Naciones Unidas, las diferentes condenas por el Tribunal de Estrasburgo a varios estados por tener a presos alejados de su lugar de origen, les parece algo de otro estado, ¿no? Es más, es curioso que ustedes que tanto hablan del señor Macron y de sus políticas no tengan en cuenta que ha sido precisamente Francia y su gobierno quien mayor número de presos vascos ha acercado a prisiones del País Vasco Norte de Iparralde y más rápido lo ha hecho. No reprueban al señor Macron. Decían la semana pasada que este gobierno es el que más presos vascos ha acercado. Pues haciendo una labor de hemeroteca leía unas declaraciones de la señora Ordóñez, presidenta de Covite, diciendo que no, que el Partido Popular había acercado a 466 presos vascos. No reprueban a los gobiernos del Partido Popular. Parece incoherente, ya digo. Es más, traen también, lo ha mencionado de pasada, afear al gobierno que va, por fin, 42 años después, a transferir la gestión de las prisiones a la comunidad autónoma vasca. Una competencia pendiente, parte del bloque de constitucionalidad. Tanto que dicen que son constitucionalistas, eso también les parece mal, que se cumpla con el bloque de constitucionalidad. Ya decía, incoherente. Vamos a las falsedades. En su segundo punto, dicen que tenemos un acuerdo con el Partido Socialista. La segunda parte, que está plagada de calumnias. Y eso ya no va con ustedes, supongo que lo han hecho por protagonismo, por buscarse puntos en algunos de los partidos de la derecha o de la extrema derecha, para ver si les hacen un hueco. Yo creo que es la mesa la que tenía que haber retirado esa mención, como ya hizo el 11 de diciembre de 2018 en el Senado. Pero, veamos. Dicen que hay un acuerdo. ¿Por qué no han hecho una labor de hemeroteca? ¿Por qué no han ido a las declaraciones? Veo aquí al Endacari López. ¿Por qué no van a hacer una labor de hemeroteca? A ver qué decía el señor López en el año 2017, 2018, diciendo que había que acabar con esa política penitenciaria, que ya no tenía sentido. Las declaraciones del presidente Sánchez en junio de 2018, aquí en este mismo atril, diciendo que había que modificar esa política penitenciaria. Yo creo que están cumpliendo parte de lo que dijeron. No es cierto que lo hacen lento, muy lento, no sé por qué, porque han pasado ya tres años desde que gobiernan y todavía, a día de hoy, la comunidad autónoma con más presos vascos es Andalucía. Un colectivo en el que, diez años después de acabada, afortunadamente, esa violencia, pues siguen en primer grado. Yo creo que es hora ya de acabar con esa política de venganza y excepción y aplicar la legalidad normal a ese colectivo. Y, por último, los puntos tres y cuatro. Claro, es que proponen al Gobierno que tome una medida discrecional y arbitraria, en concreto con un colectivo de presos, para incumplir la legalidad. Están pidiendo al Gobierno que prevarique, algo que es curioso. Yo he visto propuestas de todo tipo en esta Cámara en estos años, pero la suya es de las más atrevidas, cuando no frikis, que he visto. Y, por último, acabo dirigiéndome al Partido Socialista y también al Partido Unidas Podemos. Yo creo que es hora ya de acabar con esa política del pasado. Una política que, bajo el nombre de política de dispersión, aplicó una política de alejamiento. He vuelto a decir que el mayor número de presos sigue en Andalucía. Yo creo que es un sinsentido y la sociedad vasca les ha pedido que acaben ya con eso. Señoría, debe terminarlo. Acabo, señor presidente, pidiéndoles valentía y que, más allá de los reproches de sectores ultras y reaccionarios, que escuchen a la sociedad vasca, a la legalidad y al sentido común. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.